Hola, soy Joana Caicedo y quiero invitarte este sábado 17 de agosto a la gran inauguración de nuestra tienda física Fashion Jazz. Te esperamos. Recuerden, este sábado, gran inauguración de Fashion Jazz. Aquí cerquita, en el barrio Jardín, pasos abajo de la notaría. Este sábado, desde las 9 de la mañana. Van a encontrar promociones, regalos, precios especiales por parte de los patrocinadores y muchas sorpresas que van a encontrar en su nueva tienda. Fashion Jazz, que ya es una realidad.